Saludos, te habla Isaida Cabrera Montero, Catedrática Asociada de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Arecibo. Estamos en una serie de entrevistas a estudiantes exitosos de nuestro recinto, especialmente del Departamento de Enfermería, y en esta ocasión me acompaña el joven Héctor Morris. Héctor es del programa de bachillerato, pero recién terminó su asociado, se arriesgó, hizo su reválida y, por cierto, se llevó la medalla de enfermería en el grado asociado. Y en esta tarde va a compartir con nosotros sus experiencias en el recinto de Arecibo. Héctor, cuéntale a la gente de dónde tú eres. Yo soy de Miami, Florida. Mis padres son cubanoamericanos. ¿Qué te motivó a venir al recinto de Arecibo a estudiar enfermería? Me motivó más que todo el costo económico para poder venir a estudiar a Puerto Rico, mucho mejor comparado a Miami, Florida. Ok. ¿Cómo supiste de nosotros? Bueno, supe de ustedes por mi pareja, que fue quien me recomendó inicialmente para venir a estudiar a Puerto Rico. Y yo hice mi investigación y según la distancia de mi residencia, escogí la Inter de Arecibo, que es menos de una milla de mi casa. Ok. ¿Qué te llamó más la atención del programa de Arecibo? Porque hablas dos idiomas. Pudiste quedarte también en la metro. Sí. Que era trimestre. Sí, pero aquí en Arecibo la decisión fue porque también tiene el programa de anestesia, que es lo que a mí me interesa. Ok. Que dijiste dos pájaros de un tiro. Sí. Muy bien. Te pregunto, ¿cómo te has sentido en el programa de enfermería de Arecibo? Yo muy bien. Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes, los profesores. Me han motivado muchísimo, me han dejado esforzarme a poder estudiar en español, que mi primer idioma es el inglés. Y yo me he esforzado bastante para poder llegar a la altura de una persona que estudió toda su vida hablando español. Muy bien. ¿Cómo fue ese proceso de hacer la reválida? ¿Qué recursos utilizaste para estudiar? Utilicé los módulos que la universidad del Departamento de Enfermería me proveyeron para poder hacer la reválida. Quiere decir que mucho del material, de las preguntas que te hicieron en la reválida estaban dentro de esos módulos. Correcto. Muy bien. ¿Cuáles son tus proyecciones para el futuro, Morris? Mi proyección es terminar ahora mi bachillerato en enfermería, trabajar el año de experiencia que es el requisito para entrar al programa de anestesia en intensivo y después empezar el proceso para entrar al programa de anestesia. ¿Cómo te ves dentro de cinco o seis años? Yo me veo como un nurse anesthetist con el doctorado que ahora están ofreciendo, trabajando en los Estados Unidos. Y en un momento dado de mi vida, podré ser educador también. Muy bien. ¿Le recomendarías el programa de enfermería de Arecibo a tus conocidos, a gente en los Estados Unidos que viniera a estudiar aquí a Puerto Rico? Sí, cien por ciento. Lo más difícil que se le hace a esas personas que ya se lo he recomendado ha sido la vivienda, que es bien difícil buscar. No es lo mismo ya tener una persona de confianza que te ayude a uno querer venir solo, sin nadie. Pero muchas personas lo han tomado en consideración para hacerlo. Pues ya hemos visto que tenemos un estudiante de éxito del Departamento de Enfermería. Si quieres alcanzar tu grado de enfermería, puedes contar con nosotros aquí en el recinto de Arecibo. Estarás bienvenido. Gracias. 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 Gracias.